Buenos días, su escritora Rose Marie Tapia para hablarles del libro de la semana. Las palabras y las cosas de Michel Foucault. La parte que más me interesó a mí del libro fueron Las meninas de Velázquez. Ustedes pensarán que como es de Michel Foucault, es filosofía. Para mí es literatura, es arte. La parte que más me conmovió, la parte que más me interesó, fueron Las meninas de Velázquez. Búsquense jóvenes en el internet el cuadro de Las meninas de Velázquez. Y vayan siguiendo, yo les copié aquí la narración del autor. Por favor, el pintor está ligeramente alejado del cuadro. Lanzó una mirada sobre el modelo. Quizás se trata de añadir un último toque. Pero también puede ser que no se haya dado cuenta aún de la primera pincelada. El brazo que sostiene el pincel está replegado sobre la izquierda, en dirección de la paleta. Está por un momento inmóvil entre la tela y los colores. Esta mano hábil depende de la vista. Y la vista a su vez descansa sobre el gesto suspendido. Entre la fina punta del pincel y el acero de la mirada, el espectador va a desplegar su volumen. Pero no sin un sutil sistema de esquivos. Tomando un poco de distancia, el pintor está colocado al lado de la obra en la que trabaja. Es decir, para el espectador que lo contempla, está a la derecha de su cuadro, que a su vez ocupa el extremo izquierdo. Con respecto a este mismo espectador, el cuadro está vuelto de espalda. No solo puede percibirse al revés con un inmenso bastidor que lo sostiene. En cambio, el pintor es perfectamente visible en toda su estatura. En todo caso, no queda oculto por la alta tela. Quizás va a absorberlo dentro de un momento. Cuando, dado un paso hacia adelante, vuelva a su trabajo. Sin duda, en este instante aparece a los ojos del espectador. Surgiendo de esta especie de enorme caja virtual que proyecta hacia atrás la superficie que está por pintar. Puede vérsele ahora, en un momento de detención, en el centro neutro de la oscilación. Su tallo oscuro, su rostro claro. Entre lo visible y lo invisible, surgiendo de esta tela que se nos escapa. Emergen ante otros ojos. Pero cuando dé un paso hacia la derecha, ocultándosela a nuestra mirada, se encontrará colocado justo frente a la tela que está pintando. Entrará en esta región en la que su cuadro, descuidado por un instante, va a hacerse visible para él sin sombras ni reticencia. Como si el pintor no pudiera ser visto a la vez sobre el cuadro en la que se representa. Y ver a aquel en el que se ocupa de representar algo. Reina en el umbral de estas dos visibilidades incompatibles. El pintor contempla el rostro ligeramente vuelto y la cabeza inclinada hacia el hombro. Fija un punto visible, pero que nosotros los espectadores no podemos asignar fácilmente, ya que este punto somos nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros ojos. Así pues, el espectador que él contempla es dos veces invisible porque no está representado en el espacio del cuadro y porque se sitúa justo en el punto ciego, en este recuadro esencial en el que nuestra mirada se sustrae a nosotros mismos en el momento en que la vemos. Y sin embargo, ¿cómo podríamos evitar ver esta invisibilidad que está bajo nuestros ojos, ya que tiene en el cuadro mismo su equivalente sensible? Su figura sellada, en efecto, podría adivinarse lo que el pintor ve y si fuera posible lanzar una mirada sobre la tela en que trabaja. Pero de esta solo se percibe la trama, los montantes y las líneas horizontales. En la vertical, el sostén oblicuo del caballero. El alto rectángulo monótono que ocupa toda la parte izquierda del cuadro real y que la figura al revés de la tela representada restrituye bajo las especies de una superficie y la invisibilidad en profundidad lo que el artista contempla, este espacio en el que estamos, que somos. Desde los ojos del pintor hasta lo que ve. Está trazada una línea imperiosa que no sabríamos evitar. Nosotros, los que contemplamos, atraviesa el cuadro real y se reúnen delante de su superficie, en este lugar desde el que vemos al pintor que nos observa. Este punteado nos alcanza irremesiblemente y nos liga a la representación del cuadro. En apariencia, este es un lugar simple, es pura reciprocidad. Vamos a un cuadro desde el cual, vemos un cuadro desde el cual a su vez nos contempla un pintor. No es sino una cara a cara, ojo que sorprende, miradas directas que al cruzarse se superponen. Sin embargo, esta sutil línea de visibilidad implica a su vez toda una compleja red de incertidumbre, cambio y de esquivo. El pintor solo dirige la mirada hacia nosotros en la medida en que nos encontramos en el lugar de sujetos. Nosotros, los espectadores, somos una añadidura. Acogidos bajo esta mirada, somos perseguidos por ellas, reemplazados por aquellos que siempre han estado ahí, delante de nosotros, el modelo mismo. Pero la inversa, la mirada del pintor, dirigida más allá del cuadro, al espacio que tiene enfrente, acepta tanto modelos, cuantos espectadores surgen. Y en este lugar preciso, aunque indiferente, el contemplador y el contemplado se intercambian sin cesar. Ninguna mirada es estable, o mejor, dicho en el surco neutro de la mirada que traspasa particularmente la tela. El sujeto y el objeto, el espectador y el modelo, cambian su papel hasta el finito. La gran tela, vuelta de la extrema izquierda del cuadro, cumple aquí su segunda función, ostinadamente invisible. Impide que la relación de las miradas llegue nunca a localizarse ni a establecerse definitivamente. La fijeza opaca, que hace reinar en un extremo, convierte en algo siempre inestable. El juego de metamorfosis, que se establece en el centro entre el espectador y el modelo. Pero el hecho de que no nos vean, no nos vemos más que al revés. No sabemos quiénes somos, ni lo que hacemos. ¿Vemos o nos vemos? En realidad, el pintor fija un lugar que no cesa de cambiar de un momento a otro, cambia de contenido, de forma, de rostro, de identidad, pero la inmovilidad atenta de sus ojos nos hacen volver a otra dirección que ya, seguido con frecuencia y muy pronto, sin duda alguna, seguirá de nuevo. La de la tela inmóvil, sobre la cual pinta, o quizás ha pintado, ya hace tiempo. Y para siempre, un retrato que jamás se borrará. Tanto que la mirada soberana del pintor impone un triángulo virtual que define con su recorrido en este cuadro. En la cima, único punto visible, los ojos del artista. En la base, a un lado, el sitio invisible del modelo. Y del otro, figura probablemente esbozada, sobre la tela, vuelta. El cuadro de las meninas, sigan el texto y lean el libro. No termina ahí el capítulo. Yo se los he dado para que ustedes, para iniciarlo en la lectura de este interesante pensador, que además de filósofo, para mí era crítico de arte, de literatura.